¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Top Music. Hemos vuelto una vez más aquí a esta radio a la 96.5, radio La Favorita de aquí de Buena Esperanza. Tengan el agrado de escuchar nuevamente este programa que es el Ranking de la Música del Recuerdo. ¡Hoy! Domingo para todos ustedes. Estamos arrancando una vez más aquí en esta radio. La verdad que agradecido de todos ustedes por escuchar, seguramente están escuchando en este momento. Porque recuerden que este programa es un programa grabado que sale todos los domingos aquí en esta radio. Si Dios quiere, por supuesto, todos los domingos va a salir este ranking. Como ven, ya se modificó el horario del ranking. Ahora ya sale a esta hora todos los domingos. Bien, y ahora sí les voy a pasar mi línea de contacto. Es por si ustedes quieren comunicarse conmigo durante la semana para... Si ustedes quieren saludar a alguien en especial. Entonces nosotros recibimos el mensaje durante la semana. Y nosotros ya un día antes de largar el ranking nosotros grabamos ese mensaje para la persona que ustedes quieran. Y bueno, entonces ahora sí, para comunicarse con nosotros lo tienen que hacer al 2657-638077. Mándanos tu WhatsApp, mandanos un mensaje de texto o si no, llamanos por teléfono. Y si no, también lo pueden hacer a través de nuestra red social de Facebook que es Walter Chirino. ¿Se entiende lo que digo? Para la gente que no escuchó, les digo que... Si ustedes quieren mandar un mensajito saludando a alguien o quieren hacerse oyentes del programa Top Music que por ahora está saliendo grabado en esta radio, que sale todos los domingos. Me pueden mandar un mensaje de texto o sin un WhatsApp o a través de Facebook que me pueden encontrar como Walter Trino. Ese mensaje que ustedes mandan, nosotros lo vamos a recibir durante la semana. Entonces, ¿qué hacemos? Grabamos los saludos, todos los saludos que tengamos para ya grabar para el día domingo. Entonces, el próximo domingo ya va a salir el programa con todos los saludos. Bien, ahora sí ha llegado el momento de presentar el ranking número 2. Aquí en la 96.5 Radio La Favorita. Buenas esperanzas a San Luis. Presentación y vamos. Una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, contemplando el brillo de tus ojos, cada noche junto al mar. Relájate y ponete como quieras, porque aquí comienza el ranking de canciones. Los éxitos de Top Music. Puesto número 1. María Marta Sera Lima. Escándalo. Que tu amor es mi vida. Por las cuatro esquinas, por las cuatro esquinas, hablan de los dos. Que es un escándalo dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente, sigue la corriente y quiere de más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirás. Si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera, remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría, a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiere de más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiere de más. Si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera, algún día, remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría. A donde nadie nos viera, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiere de más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Puesto número 2, Diego Bardaguer, ¿usted qué haría? Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad, miren si se pudiera parar el tiempo y volverme atrás. Miren si se pudiera, miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal. Yo correría a buscar a la que fue mi amada y borraría con beso las penas que heredaba. Yo haría tan solo lo que ella quisiera, sería más bueno para que ella me anorara. Ah, 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 ah. Que voltearía el muro que de ella me separa, que borraría lo malo que de mí recordara. Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad, miren si se pudiera parar el tiempo y volverme atrás. Miren si se pudiera, miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal. ¿Usted qué haría? 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 Yo voltearía el muro que de ella me separa, que borraría lo malo que de mí recordara. Nunca tendría amores con otra, tan solo con ella ella nunca me engañaba. Ah, 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 ah. Es uno de los bellos momentos recuerde, las noches aquellas que en mis brazos confiaban. Sueña, su sueña, su tiempo no vuelve. Y nunca tendría el hijo aquel que yo soñaba. Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve, ni tuve la culpa que una tarde me dejara. Sueña, su sueña, su tiempo no vuelve. Ya nunca tendría el hijo aquel que yo soñaba. Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve. Puesto número 3, Los Siracundos, Tú por Mí Perdóname por lo que yo fui, tan solo jugué con tu corazón Ahora que no estás, solo pienso en ti Tú por mí, te fuiste, qué desierta Quedó la ciudad, las tardes son más grises Porque el sol no está, te lo llevaste tú Tú por mí, dejaste inútilmente a tu primer amor Confiaste en mis promesas, ese fue tu error Yo solo te mentí La verdad, mi plan era tener, solo un amante más Pero me enamoré, y ahora tú no estás Cómo me equivoqué Cómo me equivoqué Tú por mí, te fuiste, qué desierta Quedó la ciudad, tenía veinte años Mi felicidad, la dejé volar La verdad, si un día por la calle Me vuelvo a encontrar No sé ni con qué cara, me voy a mirar Te dejaré pasar Te dejaré pasar Tú por mí No sé ni con qué Puesto número 4 Pandora, los ángeles en el cielo Ya se anuncia desde el cielo Con un canto celestial Que lo escuche el mundo entero La noticia quedará Gloria 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 In excesis deo Gloria Gloria Hoy llegó el gran día La noticia Ha nacido el niño Dios Ha nacido el Salvador Su llegada Su llegada nos traerá Esperanza, amor y paz Gloria 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 In excesis deo Gloria 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 En excesis deo Gloria En excesis deo Gloria Gloria En excesis deo Gloria 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 En excesis deo Gloria Gloria En excesis deo Gloria En excesis deo Gloria Gloria Puesto número 5 José Vélez Así soy yo Gloria En excesis deo Gloria En excesis deo Gloria Gloria En excesis deo Gloria En excesis deo Gloria Gloria En excesis deo En excesis deo Gloria Gloria En excesis deo Bato Gloria En excesis deo Gloria En excesis deo SVP Por los pequeños detalles que tú sabes me hacen feliz Porque el amor es tan solo pequeñeces que te hacen vivir Por nuestros bellos recuerdos como el Ciceri Nunca podré olvidarme ya de ti Así soy yo cuando me das tu amor Así soy yo tan solo para ti Así soy yo cuando me das tu amor Así soy yo tan solo para ti Así soy yo cuando me das tu amor Así soy yo tan solo para ti Así soy yo cuando me das tu amor Así soy yo tan solo para ti Así soy yo cuando me das tu amor Así soy yo cuando me das tu amor Así soy yo cuando me das tu amor Puesto número 6 Valeria Lynch No lloro más Ya tengo a alguien en quien pensar He decidido no esperarte más Ya me dolía el corazón De estar sola y sin amor Por mí no vuelvas Por mí no vuelvas Estoy contenta Ya voy recuperándome de ti Y no te asombre Y no te asombre Tengo otro hombre Sé que con él voy a ser muy feliz No lloro más No lloro más No lloro más Ah, ah Ya tengo amor Ya tengo amor Y paz, no lloro más, ya tengo amor y paz. Y paz, no lloro más, ya tengo amor y paz. 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 En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó. Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver? Y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó. Muy lejos olvidado para ti. Viviendo en ti. Viviendo en el pasado aún estoy. Hola. ¡Cuántas veces yo pensé volver. Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Pensé dejar de amarte De una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente al recordar Que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Puesto número 8 César Banana Pueyrredón Más cerca de la vida A veces pienso Pensé en la muerte Pensé en la muerte Recé hasta llorar Y en la distancia muero día a día a día Solo los fuertes saben esperar Nos y yo Aprendimos el dolor Y rescatamos el milagro que hay alrededor La risa de los chicos Sus ganas de crecer La mano de un amigo Siempre fiel Yo quiero estar Más cerca de la vida Yo quiero estar Del lado del amor Yo seguiré Buscando fantasías Descubriendo nuevos sueños Recorriendo el camino De la paz A veces sueño Que corro sobre el mar No sé a dónde Pero sé que hay que llegar Voy como el viento Soplando sin saber Y estoy todo el tiempo Amando sin querer Vos y yo Aprendimos el dolor Y rescatamos el milagro que hay alrededor Vos y yo Vos y yo Aprendimos lo mejor Encontrar la llave de la fe Y la ilusión No aprenden todavía No aprenden todavía Las luces del salón Recién está empezando la función Yo quiero estar Yo quiero estar Más cerca de la vida Yo quiero estar Del lado del lado del amor Yo seguiré Buscando fantasías Descubriendo nuevos sueños Recorriendo el camino Y no te da paz Y no te da paz 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 Yo quiero estar Yo quiero estar Más cerca de la vida Yo quiero estar Del lado del amor Yo seguiré Buscando fantasías Descubriendo nuevos sueños Recorriendo el camino De la paz Más cerca de la vida Yo quiero estar Del lado del amor Yo seguiré Puesto número 9 Julio Iglesias Quiero Quiero enseñarte Un camino en el mar Un lugar donde nadie Ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo Pequeña al pasar Quiero que tú Me acompañes Mujer Que mi canto Amanezca Dormido en tu piel Y decirte al oído Sin miedo Al olvido Mis versos Queridos Mis versos De ayer Quiero perderme Quiero perderme en tu cuerpo Y anclar en tu puerto Mi barca vacía de amor Escribir en la arena Mi llanto y mi pena Dejar que las olas Borren mi dolor Quiero que tú Quiero que tú Me acompañes Mujer Que compartas conmigo Tu vida Y después Cuando el viento En otoño Acaricie tú Si bien estar juntos Y unidos Iguales Que ayer Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa Un suspiro Que abraza tu cuerpo Pequeña al pasar Quiero que tú Me acompañes Mujer Que mi canto Amanezca Dormido en tu piel Y decirte al oído Sin miedo Al olvido Mis versos Queridos Mis versos De ayer Quiero que tú Me acompañes Mujer Que mi canto Amanezca Dormido En tu piel Y decirte al oído Sin miedo Al olvido Mis versos Queridos Mis versos De ayer Quiero que tú Me acompañes Mujer Que compartas Conmigo Tu vida Y después Cuando el viento En otoño Acaricie tú Pues Tu número 10 José Luis Rodríguez Baila Mi rumba Mujer 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 Muchacha, baila mi rumba Escucha el son de mi banda Vente con mi ritmo Ya la música está aquí El calor contagia así Tú ves que es muy fácil Sonar el impulso de vivir y sentir Explodan las ganas de este ritmo San Martín Toma, toma Oh yeah, oh yeah Toma, toma Oh yeah, oh yeah ¿Por qué no me sigues? Toma, toma Baila mi rumba No te quedes, no te quedes No te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes Una vuelta, un paso atrás Toma, toma Baila mi rumba Si tú quieres bailar bien Oye mi música Rumba buena va a bailar Goza mi amor Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Si, para ti Sí, aquí, ahora Muchacha Ay, ay, acá Chica, chica Ven a gozarla Muy junto a mí Para la fiesta Ven acá muchacha Baila mi rumba Ritmo de San Martín Hasta que me canse Ya comenzó la rumba Buena buena llegó Ritmo y sabor Mira la noche empezó Baila, baila Sí, sí Baila, baila Sí, sí ¿Por qué no me sigues? Come on, come on Bounce to my rumba Move side to side It's like a samba Turn around Turn around Step back Jump up Get down Turn on to my rhythm To my band My rumba sound Swing out your hips And begin to vibrate Then clap your hands Now kiss your date Do it, do it You look good You look good Do it, do it You feel good You feel good Bounce to my rumba Rumba, rumba Dance to my rumba Oh, dance to my rumba Keep it going, keep it going Listen to the conga Keep it going, keep it going That's the way you rumba Rumba, rumba Dance to my rumba Si tú quieres bailar bien Oye mi música Rumba buena pa' bailar Goza mi ritmo Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Sí, para ti Sí, aquí Ahora Muchacha Allá Acá ¡Gracias! 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 Baila mi rumba Baila mi rumba ¡Gracias! 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 ¡Puesto número 11! Los pasteles verdes Amame, amame Amame, amame Amame, amame No me niegues tu querer Amame, amame Amame como te amé Amame, amame No me debes tu querer Es que yo siento que me muero Si tú a mi lado ya no estás Es que yo siento que te tiene Cada día más y más Y cuando estoy entre tus brazos Mi vida tiene otro color Y cuando tú me das un beso Me robas el corazón Amame, amame Amame como te amé Amame, amame No me niegues tu querer Amame, amame Amame como te amé Amame, amame Amame, amame No me niegues tu querer Amame, amame Amame como te amé Amame, amame No me dejes tu querer Amame, amame Es que yo siento que me muero Es que yo siento que me muero Si tú a mi lado ya no estás Es que yo siento que te quiero Cada día más y más Y cuando estoy entre tus brazos Mi vida tiene otro color Y cuando tú me das un beso Me robas el corazón Amame, amame Amame como te amé Amame, amame No me niegues tu querer Amame, amame Amame como te amé Amame, amame No me dejes tu querer Amame, amame Amame como te amé Puesto número 12 Fernando de Madariaga La calle La calle Es un milagro cotidiano Es cosa De saber verla y entender Que en ella Está la vida Toda entera Latiendo Como la vida En cada ser La calle Tiene colores Y sabores Es rubia Cuando la vuelve Rubia el sol Si llueve Se abren corolas De paraguas Si hay viento Se desmelena en la canción De día Anda de jeans Y de remera De noche Tiene un vestido De neón Posteza En el buzón De cada esquina Sonríe En cada kiosco En cada flor La calle La calle Canta con voces infinitas Murmura En parques llenos de color Si canta Canta con voces infinitas Si duermes Si duermes Y piensan Y piensan Que hoy es hoy La calle Tiene una cosa Esa que es de magia La calle Tiene a la gente Del montón Por eso Por eso La calle Es multimillonaria Por eso Soy de la calle Y aquí estoy Hoy De día De día Anda de jeans Y de remera De noche Tiene un vestido De león Posteza En el buzón De cada esquina Sonríe Sonríe En cada kiosco En cada flor La calle Tiene una cosa Que es de magia La calle Tiene a la gente Del montón Por eso La calle Es multimillonaria Por eso Soy de la calle Y aquí estoy Puesto número 13 Los ángeles negros Con los ojos cerrados Cuando me besas Con los ojos cerrados Yo me transformo Yo me transformo Me siento enamorado Quiero gritar Que te amo con locura Pues tú Pues tú borraste de mí Y es por eso Y es por eso Tú sabes que eres mía Más sin embargo Me duele pensar Que algún día El destino Pudiera separarnos Con los ojos cerrados Y si sucede Es tu vida Es tu vida Es tu vida Es tu vida Que se funde con la mía Más sin embargo Más sin embargo Es tu vida Más sin embargo Que baila con José Que baila noche y día Quiero un pueblo Que baile Como baila María Que baila con José Que baila noche y día José y María Se casaron hace tiempo Tienen la casa Muy humilde Y sin pintar Tienen diez hijos Que trabajan noche y día Y siempre rezan Antes de cortar el pan María tiene su país En la cocina Como una virgen Colocada en el altar José trabaja Con sus hijos En el campo Mientras María Lava y plancha Sin cesar Quiero un pueblo Que baile Como baila María Que baila con José Que baila noche y día Quiero un pueblo Que baile Como baila María Que baila con José Que baila noche y día José y María Me invitaron a la fiesta Del casamiento Del casamiento De su hija Soledad Y de regalos Solamente quieren flores Porque es el símbolo De amor y de amistad Como la fiesta Como la fiesta Quiero un pueblo Que baila María Que baila con José Que baila noche y día Quiero un pueblo Que baila Como baila María Que baila con José Que baila noche y día Puesto número 15 Estela Raval Alma mía Sola Siempre Siempre sola De dicha y de placer 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 Si yo encontrar un alma Como la mía Cuántas cosas secretas Le contaría Un alma que al mirarme Sin decir nada Me lo dices de todo Con su mirada Un alma que embriagase Con suave aliento Y que al besarme Sienta Lo que yo siento Entonces me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara Un alma Como la mía? Un alma que al mirarme Sin decir nada Me lo dices de todo Con su mirada Un alma que embriagase Con suave aliento Y que al besarme Como la mía Puesto número 16 Isabel Pantoja Francisco Alegre La gente dice Que van los hombres Cuando lo ven torear Yo estoy rezando por él Con la boquita cerrada Desde la arena Desde la arena Me dice Niña morena ¿Por qué me llora? Porque me llora Carina de emperora Dame tu risa mujer Que soy torero andaluz Y llevo al cuello La cruz Eso que me diste tú Francisco Alegre Corazón mío Tiende su cama Con un te quiero Que entre suspiro Yo le bordé Torito bravo No me lo mira De esa manera Deja que adorme Tu risos negro Con su montera Torito noble Que incompasión Que entre burgado Tienes encerrado Francisco Alegre Yo le doy Mi corazón En mi ventana Tengo un letrero Pa' que lo venga a mirar Francisco Alegre Yo le doy Francisco Alegre Yo le doy Gener que dice Cuanto te quiero Pero que pena me da Por culpa de otro cará No nos podemos casar De la edad Arana Me dice Niña morada ¿Quién te enamora? Carita de emperora Ya no te acuerdas Mujer De este torero andaluz Que llevo al cuello La cruda Eso que me dices tú Francisco Alegre Corazón mío Tiende su cama Sobre la arena Mal redondar Francisco Alegre Tiene un vestido Con un te quiero Que entre suspiro Yo le volte Torito bravo No me lo mira De esa manera Deja que adorne Tu riso negro Con su montera Torito noble De incompasión Entre burgao Ella me lleva encerrado Francisco Alegre Y yo le Mi corazón Torito bravo No me lo mira De esa manera Deja que adorne Tus risos negros Con su montera Torito noble De incompasión Que entrebordado Lleva encerrado Francisco Alegre Y oveja Y mi corazón Puesto número 17 Amanda Miguel ¿Quién será? ¿Quién me besará? Antes de dormir ¿Quién despertará? Junto a mí ¿Quién me cuidará? ¿Quién compartirá? ¿Quién compartirá? Codo a codo Lo que vendrá ¿Quién me amará? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me alzará al regresar? ¿Quién será el año en mi hogar? ¿Quién va a esperar piel a piel? Junto conmigo Los hijos y el fin ¿Quién será el cómplice fiel en la aventura de amar? ¿Quién me dirá creo en ti y de mi mano andará por ahí? ¿Quién me hará reír? ¿Quién me hará sufrir? Cada vez que tarden venir, ¿Quién me amará? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me querrá tal cual soy? Justo por ser como soy, torca, rebelde y vital, un poco Loca, llorona y sensual, ¿Quién me dará de deber? ¿Cuándo me angustie la sed? ¿Quién cerrará de una vez? Todas las puertas al miedo a creer ¿Quién hará un nido en mi ser? ¿Quién va a quererme querer? ¿Quién se pondrá en el local? La rosa roja que es esta mujer ¿Quién será? La rosa roja que es esta mujer Puesto número 18 Pronto llegará Pronto llegará Pronto llegará Pronto llegará Nino Bravo Para qué seguir Y algún hombre comió El fruto condenado Y el pecado nació Para ser perdonado Y se nos dividió En lenguas y colores Más el hombre siguió Probando sus sabores Yo sé bien que el amor Me hará rey en la vida De los rayos del sol Estrellas hoy perdidas De las olas del mar De mil sueños dorados De la dulce ilusión De amar y ser amado Para qué seguir así Viviendo en soledad Sin amor nada es verdad ¿Para qué seguir así Para qué seguir así Viviendo en soledad Sin amor Sin amor Yo sé bien que el amor Me hará rey en la vida De los rayos del sol Estrellas hoy perdidas De las olas del mar De mil sueños dorados De la dulce ilusión De amar y ser amado Para qué seguir así Viviendo en soledad Sin amor nada es verdad ¿Para qué seguir así Viviendo en soledad Sin amor ¿Para qué? ¿Para qué seguir así Viviendo en soledad Sin amor nada es verdad ¿Para qué seguir así Viviendo en soledad Sin amor Sin amor Pues Tón número 19 Palito Ortega Caminemos Caminemos Ya no debo pensar Que te amé Es preferible olvidar Que sufrí No No Concibo Que todo acabó Que este sueño De amor Terminó Que la vida No se pagó Sin querer Caminemos Tal vez Nos veremos Después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor que se perdía en la nada Y yo sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a pintar Yo no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor que se perdía en la nada Y yo sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a pintar No consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después ¡Vamos! 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 solamente a mí, ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti, contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar, contigo soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir, contigo soy feliz viendo tus labios sonreír porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí, contigo soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir